Buenas noches Aquí les presento Estos tres que compre este año Ahí está muchachones Voy a seguir comprando más Ahí está Ya se los había enseñado antes Ahí está Ahí está Termo Fresh Liner Cascadia Ahí están los detalles Este no se le abren las puertas No se le abren las puertas Bueno amigos Tengan Una feliz navidad Y un prospero año nuevo Nos vemos en el 2016 Voy a seguir comprando más modelos Acabo de encargar un Logboy Para maquinaria Esos yo creo ya Se los mostraría el otro Este año 2016 Pero mientras Aquí están los otros Unos 53 Los tres Cascadia Dos Kiembor Bueno Feliz navidad Y un prospero año nuevo Ahí nos vemos ¿Ahora? Me dijiste que tu papá En el 2016 Esas sesencias